¡Vamos, Marte! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Marte! 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 Aplausos 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 Bien Vamos seguro Los pasitos Bien Aplausos Vamos superando Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Vale! ¿Cómo lo puedo creer? Están jugando en tanques grises. No estoy atentiendo el que atachea. ¡Cobran! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡A la Biblia! ¡Bajo, bajo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es lo que cierra? ¿Qué es lo que va a ver esta? ¡Bien! ¡Fansi! ¡Adiós! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 No fue a la pelota, fue a la pelota y se chocó con la otra jugadora, che. Vamos a cobrar bien, eh. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Karim! ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí!